Bacila en mi barrio, se mueven los pies, alegria en la calle, se formó el bembé. Has dicho en la radio que las comparsas están listas ya. Ambiente de boom de total gozadera, huele a carnaval. Ahí viene la zona, las manos se mueven solas. Colorido todo el centro, cautiva este movimiento. Una fiesta, todo el día, suena a golpe de chirimía. Compartiendo con mi gente, esto se puso caliente. Baila si tú quieres como enfermo mental. La mano al aire con esto que es pegajoso Tu vecina es la viejita que le gusta Solo ves pelo y no ves la cosa a él le gusta Dale suavecito Se sube la falda y empieza a mover los pies Y después pone la mano arriba como si algo le fuera a caer Y luego grita Se pone la mano en la cintura y da la buen pica Y hace así Y hace así ¡Suscríbete al canal! La verbena ya está encendida con el tambor El tambor Trayendo la música de la nueva era Viene la ñata Viene la yola Tiene la bella Con la muñeca ¡Cómo no! Build de conga yo Build de conga 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 yo Build de conga yo Go chocke, go chocke, go chocke, go chocke, go chocke ¡Se prendió la fiesta! ¡Suscríbete al canal!